El amor está vivo, el amor está vivo, el amor vive siempre, sin amor todo es castigo. Hay un misterio en la vida, hay silencios que se escuchan, hay milagros que han pasado, hay amores nunca obligados, hay ángeles caminando, sin espadas ni cañones, que andan entre nosotros, van lavando corazones, que andan entre nosotros, van lavando corazones. El amor está vivo, el amor vive siempre, sin amor todo es castigo, la gran alegría de estar en vida, de que el corazón nos lata fuerte, de que nuestros ojos rieguen con lágrimas, de que con palabras demos gloria. El amor está vivo, sí señor, muy vivo, y hace que la vida siga y siga, y hace que las cosas pasen y pasen, cuando muere un amor otro nace, el amor está vivo, el amor está vivo, sin amor todo es castigo. Amén. Amén.